¿Gerente ha salido desde el PRO un nuevo proyecto de ley para eliminar el vencimiento de la licencia de conducir? ¿Cuál es su pensamiento? En realidad yo creo, a prima facie, porque consideremos que lo único que he podido escuchar sin analizar el proyecto es a lo que hace mención la diputada en un audio, en una filmación, en donde se expresa cuáles serían los cambios fundamentales. Por supuesto que basándome en esto, yo les diría que es muy apresurado lo que se dice, creo que carece del conocimiento adecuado como para poder analizar la complejidad del sistema de seguridad vial, tanto del país como del mundo entero, minimizar lo que significan los exámenes psicofísicos, diciendo que una persona va a poder obtener un certificado de salud y subirlo por la web, creo que es desconocer lo que se ha hecho, no solamente a nivel mundial en estos aspectos, sino también a nivel nacional, la existencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y lo que significan los centros de emisión de licencias de conducir, porque convengamos lo siguiente, imaginate que existen protocolos que tratan fundamentalmente de estandarizar la modalidad en que se pueden realizar los exámenes psicofísicos, porque esto no puede depender, una aptitud o un acto, no puede llegar a depender de lo que piense un médico, que sin lugar a dudas puede tener un pensamiento totalmente distinto a lo que tenga otro médico. Entonces, hablar de curso, hablar de burocracia y a partir de esos conceptos tan banales, querer modificar o cambiar lo que significa el tema de la licencia de conducir, lo que significa la seguridad vial, creo que primero atenta contra lo que todos llamamos la conciencia vial, porque está minimizando algo tan importante como eso. Fijate vos que justamente desde MICAR, anoche acabamos de tener una reunión en la cual ha participado también el gobierno de la provincia de San Juan, que tiene que ver con los mayores de 70 años. Hemos reunido cardiólogos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, clínicos en general, solamente para analizar cómo podemos ser lo más justo posible para emitir licencia de conducir a las personas mayores de 70 años. Hemos analizado o estamos analizando los protocolos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que establecen claramente cómo afecta cada patología, cada enfermedad a la conducción. Por lo tanto, el conocimiento que deben tener aquellos profesionales que analizan este tipo de cuestiones, primero tienen que basarse en un protocolo, segundo tenemos que unificar los criterios, porque sin lugar a duda un cardiólogo nos va a poder decir cómo afectan cada uno de los problemas cardiológicos a la conducción. Lo mismo pasa así con el neurólogo y con el reto de los profesionales. Entonces creo que han banalizado el concepto de la seguridad vial, creo que no ha considerado todo lo que signifique este tema a nivel nacional y mundial y decir que simplemente un médico va a certificarlo y va a colocar su firma para que dentro de dos años, tres años, si hay un accidente vial o un siniestro y el juez venga a hablar con el médico, se cuenta que el médico diga, no, yo certifique un estado de salud, no conozco los protocolos de la Agencia Nacional, no conozco lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, por lo tanto creo que ha sido, al menos de la forma en que se ha explicado, verdaderamente un error.